TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El debate está en las calles directamente con la comunidad y con propuestas, no con ataques entre candidatos. Y aquí seguimos recorriendo el núcleo urbano número 2, dando a conocer nuestro programa de gobierno Yopal en buenas manos. En el día y en la noche continuamos haciendo los recorridos por los diferentes barrios, dando a conocer nuestro programa de gobierno y la hoja de vida. Quedan 17 días para elecciones y esperamos que Yopal tome la mejor decisión. Yopal en buenas manos. Vamos a reactivar la economía de Yopal. De la mano de nuestros comerciantes y empresarios generaremos políticas para dinamizar la economía y brindar beneficios para que ellos puedan generar empleo estable y de calidad. El debate está en las calles, hablando con los comerciantes y escuchando sus preocupaciones. Estamos seguros que nuestra estrategia de reactivación en la economía será un éxito y esperamos que ustedes nos acompañen. La ciudad la arreglamos con propuestas, no con señalamientos. Aquí en nuestro recorrido en la Comuna 6, una de las más grandes de la ciudad, me encontré aquí con mi amigo Javier Leal. Que me quiera hacer una sugerencia y que como usted como comerciante, si mi Dios me tiene con vida y se me elige a mi alcalde de Yopal el próximo 26 de noviembre, yo la voy a aplicar a eso. Pues nosotros, yo soy comerciante, no soy del Casanal, soy de Manizales, pero mi esposa es casanareña y nosotros queremos que el alcalde que está con nosotros nos colabore con el comercio. El comercio en Yopal ha decaído un 90%, hay mucho desempleo, el cual nosotros los comerciantes no podemos darle trabajo a todo mundo. Son 15, 20, 30 personas que llegan diariamente a pedir un trabajo. Entonces nosotros queremos que se vuelva a reactivar el comercio y tenemos que buscar las alternativas con el alcalde para que nosotros podamos salir adelante y darle una otra cara a Yopal. Algo que nosotros buscamos es colaborarle al pueblo. Mire mi amigo, con él nos decidimos hace mucho rato, muchos años, un hombre empresario que llegó aquí a la ciudad, tenía una panadería y genera muchos empleos. Y es que es muy importante, mire, a mí me corresponde ser el alcalde de las personas que votan por mí y de las que no votan también. Además de eso, yo tengo que trabajar en equipo con las personas que nacimos aquí y las personas que han llegado por adopción. Por eso en el tema de la generación de empleo yo propongo, por ejemplo, reactivar nuevamente todo el tema de las licencias de construcción que fueron paradas por el gobierno anterior, porque eso va a permitir reactivar a los maestros, a los ayudantes, a los ingenieros, a los arquitectos, el comercio. Porque si usted mueve la economía va a tener práctica para ir a la panadería. De la misma manera va a presentar un proyecto de acuerdo municipal donde se obligue a todas las empresas que contraten en el municipio de Yopal para que mano de obra, bienes y servicios, todo se ha comprado en un 50% en el comercio del municipio de Yopal. Así lo hicieron en Barranca Bermeja y eso ayudó a reactivar la economía. Por eso, amigo Javier, mire, yo de todo corazón le pido el favor y le quiero pedir que usted me ayude en esta campaña y que el próximo 26 de noviembre usted vote por mí. ¿Sabe esa posibilidad? Claro, claro. Nosotros podemos reunirnos. Nosotros somos un gremio muy grande. Nosotros queremos trabajar. Nosotros queremos salir adelante con nuestros hijos. De hecho, las mujeres del Casanare que están con nosotros, trabajan con nosotros, están de acuerdo en que nosotros los apoyemos o lo apoyemos de pronto con una buena candidatura. Nosotros somos gente de bien. Nosotros no venimos a quitarle a nadie. Nosotros traemos nuestras máquinas, nuestras ganas de trabajar para darle otra cara a Yopal. Bueno, mi amigo Javier, Dios le bendiga. Mire, para votar por mí es Centro Democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande. Y si mi Dios me permite ser alcalde de esta ciudad, don Javier, no lo voy a defraudar ni a usted, ni a su familia, ni a todas las personas que llegaron para adopción. Este 26 de noviembre, con el apoyo primeramente de mi Dios y de ustedes, el pueblo, la capital de Yopal va a quedar en buenas manos. La nuestra es una propuesta que reúne todos los colores. Hay quienes amamos a Yopal, nos unimos porque queremos recuperar y planear una ciudad comprometedora para nuestras generaciones venideras. Ediles comunales y habitantes de Yopal afirmaron con seguridad.